Hola chicos y chicas, bienvenidos a su canal 1, 2, 3, Aprende Más En este video vamos a aprender las palabras que inician con la letra N Nave 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 Nido 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 Nube 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 Nota Nosta Nota Niño 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 Nudo 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 Norte 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 Nachos 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 Nen Novos 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 Nen Nene, nene, nene. Nación, nación, nación. Néctar, néctar, néctar. Nuez, nuez. Natación, na-ta-ción. Natación. Narración, na-ra-ción. Narración. Naranja, na-ran-ja. Naranja. Nata, na-sta. Nata. Nigeria. Ni-je-ria. Nigeria. Nevera. Ne-ve-ra. Nevera. Hemos llegado al final del video chicos. Recuerden que si les ha gustado me pueden regalar un like o pueden compartir el video. O si les gusta el contenido del canal los invito a que se suscriban. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.